Le pesa quien le pese, yo me voy a buscar lo mío Ahora quieren que me apague, pero siempre estoy prendido Si te duele el corazón, mi hermanito prendiñón Yo siempre estoy modo avión, caminito pa'l millón Estoy buscando dinero, mucho money para gastar Si mi gente está en la calle, ¿por qué tienen que josear? Este dinero en la casa, eso es su felicidad Yo no me acuerdo de nadie que no me quiere ayudar Todo el día metido en la escalera, ahora de billetes la cuenta está llena Ya no falta la comida en la nevera, ya no lo tengo que buscar allá afuera Por el barrio ya no damos problema, ahora podemos vestir de ropa buena Si mal a poco no cambio de acera, mírame a gente, yo soy el que suena Aquí somos los que ves, no te lo voy a negar Antes de que pase hambre, yo me pongo a menear Yo nunca cambié, mi vida cambió Yo me lo busqué y solo me llegó Estoy buscando dinero, mucho money para gastar Si mi gente está en la calle, ¿por qué tienen que josear? Este dinero en la casa, eso es su felicidad Yo no me acuerdo de nadie que no me quiere ayudar Dinero, fama y respeto, cantándome y quema en directo Mira de fama en los conciertos, llevo a rezar el talento Subí la IP en la sala, antes me negaba la entrada Mira lo que hace la fama, tú cambió y yo no cambié nada Dice que cambié porque coroné, antes estaba en la calle robando Todos los míos los ayudé y ahora música voy regalando Dice que cambié porque coroné, antes estaba en la calle robando A todos los míos los ayudé y ahora música voy regalando Estoy buscando dinero, mucho money para gastar Si mi gente está en la calle, ¿por qué tienen que josear? Este dinero en la casa, eso es su felicidad Yo no me acuerdo de nadie que no me quiere ayudar Antes teníamos vacías las carteras Y ahora la mamá llena su nerela La hacemos pasar canastela Pa' que la música nos dé su piel Y ahora ya estamos pegados Y ahora no somos mangances Porque no lo hemos curado Abrilla como los diamantes Pero aunque me muera Ya lo he conseguido Quieren que me apague Pero estoy prendido Ahora no me voy Ahora yo me quedo Yo sigo prendido Yo estoy quemando como el fuego Estoy buscando dinero, mucho money para gastar Si mi gente está en la calle, ¿por qué tienen que josear? Mete dinero en la casa, eso es su felicidad Yo no me acuerdo de nadie que no me quería ayudar R.U.F.U.E. A mí me mata Dímelo Pablo Pablo Mas, on the drums Ricky Dossocks Music David Malay R.U.F.U.E 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 Download It's associated my way Serena chromos gadget ven Coffey Open the door I'll give you love Open the door I'll give you love You never thought this girl You could be a bad, bitch He said that I'm yes Ah, inventpin Anytime you fuck it is like, it's gymnastic ¿ something you get into this? Se nos rompió el condón Cuando yo bajo hay don Se nos rompió el condón Mira papi, I'll make you happy Estoy loki y te gusta eso Si me tientas, puedes acabar en shock Te va siempre a dérmelo Tip on it, tip on it Tienes que guía like ya, my tip tronic When you win, so me know you're hispanic On your first hand around my hit tonic Got one for me, take a time, mami When you watch your one night, me hype on it When you bring it up and down like an angelic You want to tell me my life So me want you fi tell me what you're saying, mami You want to give you one beat, no way favor me Look a pretty cute girl with a great body If you drop in a mill at you woulda stay happy Woulda give you a beer, money, and bake a key Tell us you don't give me a socket like a rail jacket No say you have a man, no say me have my girl But still we can link up occasionally Open the door, I'll give you love Open the door, I'll give you love You'll never tell this girl, could be a bad bitch He said I don't live, but in bed fantastic Anytime we fuck it, it's like a gymnastic Yo creo que van a acabar fatal No say you are a man, no say me have my girl But still we can't- Mohair! No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!